Ella no es normal, ella llama la atención Donde quiera que va, no se deje influenciar Con tan solo una conversación, sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar, por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño, alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño, ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño, alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño, ella no es de la que responde a las doce Ella no es como las otras, y tú lo sabes porque a ella se le nota Su forma de ser y por encima de la ropa Como una mujer recta, ella se comporta y se le nota que Ella está soltera y no hace lo que quiera, así que será bien difícil convencerla Ella no es cualquiera, así que busco otra manera Pero dudo que alguien como tú prefieras Ella es otra cosa, ella sabe bien que es valiosa Y sabe tu intención maliciosa Tu preocupación está dudosa, así que ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño, ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño, alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño, ella no es de la que responde a las doce Ella no es, ella no es así De aquella que cualquier propuesta le dice sí Y si la ves, se puede concluir Que mujer virtuosa en ella se puede definir Ella se valora y sabe Que es especial y como ella nadie Una chica incomparable De esta creación llena de detalles Así que ella no es normal Ella llama la atención donde quiera que va No se deja influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Ella no es de la que responde a las doce Si, tiene la que responde a las doce Gracias por ver el video.